Buenas tardes, aquí estamos abriendo una paca de ropa. Esta ropa contiene, es una Mixed Hunger Garment de 100 libras y trae 900 piezas aproximadamente. Son boxers de hombre y pantaletas de mujer. Son varias tallas. Pero marcando rápido, 1-800-663-7202, 1-800-663-7202. Solamente las primeras 10 personas que contesten correctamente. ¿Cuál es el nombre de la capital del estado de Texas? Y así de sencillo, estas vacaciones son cuyas al mágico mundo de Disney, Miami, Cancún, México, Puerto Vallarta, Los Cabos. ¿O qué te parece si te vas un fin de semana a Las Vegas? Pero marcalo ya, 1-800-663-7202, 1-800-663-7202. La oportunidad es ahora, solamente 10 personas que llamen ya y contesten esa sencilla pregunta. Se van de vacaciones con toda la familia, Disney, Miami, Cancún, México, Puerto Vallarta, Los Cabos. ¿O qué te parece, Loreto? Pero marcalo ya, 1-800-663-7202, 1-800-663-7202. Ya se va el verano, pero puedes usarla para el día de acción de gracia, Navidad, fin de año. Marcando ya, 1-800-663-7202. Dime cuál es el nombre de la capital del estado de Texas y se pase de vacaciones. Y recuerda, no se pagaba por Cabe Manía, que estos cargos aplicantiales no están incluidos. ¿Qué te parece, mi querida Lido? Excelente, Erwin. Muchísimas gracias. Un anuncio pagado y su contenido es responsabilidad única de la...